¿Lo vas a hacer? Dijiste que estaba maldito ¿Piensas que soy débil porque no soy como tú? No lo sabes todo, chico No Pero al menos ahora sé la verdad La verdad La verdad Lejos de casa, ¿no? Sin embargo, aquí estoy Aunque supuestamente los tuyos eran tan avanzados y mucho mejores que nosotros Los dioses de estos reinos no reciben amablemente a los forasteros, créeme Cuando te encuentre, y lo harán, las cosas serán difíciles Espera aquí, yo me ocuparé de esto Guau, vaya, eso ha sido algo Esa pelea En nuestro viaje seremos atacados por toda clase de criaturas Para ser eficaz en el combate Un guerrero no debe ser En compasión con su enemigo Cierra tu corazón a su desesperación Ciérralo a su sufrimiento El camino por delante es largo e imperdonable No es lugar para un niño Debes ser un guerrero Pero, no todo el mundo es malo Madre siempre dijo que los que ayudan son bienvenidos Quien fuiste antes no importa Este chico no es tu pasado Aquí está tu hijo Y necesita a su padre ¿Qué es eso? Es la serpiente del mundo Mantén la calma, hijo Eso intento Quiero ayudarnos Quiero ayudarnos Quiero ayudarnos Quiero ayudarnos